es Chiapas a diario un espacio informativo del diario de Chiapas bajo la conducción de Gerardo Toledo Coutinho experiencia en periodismo informativo ahora en radio todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad objetividad y rapidez Chiapas a diario la escena global de la información buenas tardes estamos dando inicio en emisión más de Chiapas a diario transmitiendo desde la cabina del diario Chiapas a través de nuestro portal electrónico triple w diario chiapas punto com así como de las estaciones radiofónicas que en este momento se enlazan con nosotros y a las cuales les damos la más cordial bienvenida vamos de lleno con la información más trascendente hasta este mediodía no se tolerará la intervención en los comicios esto lo señala Enrique Peña Nieto el presidente de nuestro país asegura que no van a tolerar que ningún funcionario federal tenga la injerencia en los comicios del próximo domingo en más información rechaza Arturo Núñez que se trate de una persecución política la de Andrés Granier el gobernador de Tabasco dice que tendría que ser súper poderoso para poner a la PGR y al poder judicial de la federación a favor de los de sus intereses políticos salud en esta tarde a quienes el día de hoy me acompañan en cabina doña Gloria Mico buenas tardes muy buenas tardes muy buenas tardes don Armando maestro pues tenemos ahora tantos y tanta variedad de noticias que bueno no sabemos por dónde vamos a empezar pero para que les déjame comentar hablar de la situación que se está hablando en este momento con relación a los políticos y a la religiosidad que están ellos representando en diferentes estados en la República Uno como la la presidenta municipal de de la ciudad a Jesucristo otro candidato que se disfraza también de sacerdote y entra en un sketch ahí confesando a la famosa se llama Lolita creo en fin la situación está principiando por el aniversario de el 12 aniversario de matrimonio de Vicente Fox Quesada que fue uno de los principales iniciadores de esta cercanía con la con la religión desde el momento mismo en que principia su mandato gubernamental como también besándole la mano al papa bueno pues yo creo que ahora todos los candidatos dada la situación que está dándose de tanto peligro en la política en la nación pues si tendrán que besarle no solamente la mano al papa no solamente disfrazarse de sacerdotes sino encomendarse mucho para seguir vivos y en paz así es doña gloria jorge enrique hernández buenas tardes buenas tardes doña gloria don gerardo armando bueno lo que está pasando en el proceso electoral que se avecina no es más que el resultado del país que los políticos han construido o destruido ahora todos están preocupados están buscando culpables el pan ya encontró a su villano favorito que es el presidente enrique peña nieto y bueno los priistas también están haciendo alusión a algunas situaciones que han planteado también algunos gobernadores panistas en fin que este es el país que han permitido que que se construya al paso del tiempo estos personajes que se dedican a la política la situación es muy delicada no puede culparse no puede culparse a nadie en lo especial pero si es importante señalar que deben ser muy cuidadosos con la integridad con la vida de los candidatos ya han habido atentados ahora está desaparecido un candidato en veracruz acaban de asesinar a a la familia de una candidata en oaxaca hay problemas también en durango en fin la situación no es nada cómoda y todo tiene que ver con el proceso electoral que se avecina si no se serenan los que deben serenarse que son los dirigentes de los partidos si no se serenan quienes están conduciendo las campañas políticas y generan todavía mayor mayor excitación mayor compulsión en lo que se avecina pues las cosas van a ser todavía peores en otro orden de cosas y quisiera mencionar que miguel gonzález alonso que es consejero del instituto de acceso a la información pública de chiapas habrá de participar este martes en el proceso de selección del coordinador de la conferencia mexicana para el acceso a la información pública coma ip la región sur sureste el periodista gonzález alonso se ha desempeñado dentro de la administración pública etcétera ya es un antiguo conocido y sin embargo también este en este momento pues está aspirando a ser el coordinador de la zona de la conferencia mexicana para el acceso a la información coma ip en la región sur sureste en un evento que habrá de realizarse en la ciudad de villermosa tabasco para él armando chacón buenas tardes doña gloria jorge enrique y muy buenas tardes a usted que como siempre nos hace el gran favor de acompañarnos de escucharnos de vernos a través de la más galletuda allá en comitán la zona fronteriza con guatemala guatemala y parte de quintana roo radio estéreo de pijijiapan verdad que cubre toda la zona costa y soconusco la nueva y única de palen que verá toda la zona selva y parte de el hermano estado de tabasco y por supuesto la yajalonteca muchas gracias a quienes nos escuchan y nos ven les agradecemos que como siempre nos acompañen este día 2 de julio del 2013 bueno ya entrando en materia de lo que dice doña gloria pues que los políticos están ahora demostrando abiertamente verá su religiosidad verá pues doña gloria antes eran hipócritas antes verdad no lo demostraban públicamente y tenían santos en su casa iban escondidas a la misa a los domingos verdad ahora ya no creo que eso es bueno eso eso lo considero yo bueno claro no abusar de eso como volverlo un tema político no abusar de eso porque es malo verdad pero que sigan verá con con su fe ellos verá lo de la hizo la la presidenta municipal de monterrey bueno tiene lo bueno y lo malo lo bueno es que pues ella demostró que es católica y que confía en dios más que en sus colaboradores verá para controlar todas las situaciones de manejar lo que pasa allá en monterrey por el otro lado verá bueno pues abusa porque lo tema lo toma eso en un aspecto muy abierto utilizando la fe de los demás verá para que confíen en ellas eso es lo malo pero pero el hecho de que de que practiquen una una religión pues todo mundo lo hace y el que no reza en la iglesia reza en su casa o en la calle verá creo que así es bueno que ahora demuestren abiertamente pero como están las cosas de de terribles en algunas partes del país que me recuerda a una frase que que decía una activista brasileña olga decía le pedía dios fíjate era ella era una de ideología comunista sin embargo cuando llegó al extremo de la represión perder a su hija llegó un momento en que dijo decía ella dios no me hagas fuerte ni me hagas valiente tengo miedo entonces yo creo que en algunas partes del país la cosa está llegando a ese punto ya no se requiere tanta fortaleza ni tanta tanto valor se tiene miedo entonces la la alcaldesa de monterrey pues está está diciendo oye diosito te doy la plaza para que me ayudes no es un acto desesperado porque ya está llegando también la estructura gubernamental a un punto en que ya no puede controlar las cosas en algunas localidades del país y esto ya es muy preocupante lo que está pasando por ejemplo con los candidatos en este proceso electoral decir que enrique peña nieto es el culpable de lo que está pasando es realmente ser muy superficial porque habría que ver dónde están sucediendo las cosas están sucediendo en territorio oaxaqueño están sucediendo territorio oaxaqueño donde el gobernador no es un priista si es una gente que no que no es del equipo de peña nieto es un gobernador de un partido distinto están sucediendo las cosas en veracruz bueno pues ahí el gobernador es bastante torpe pero el lugar donde están pasando las cosas es en boca del río en durango las cosas michoacán bueno y bueno todo esto a quien te encomiendas pues te encomiendas a la estrategia de lucha contra el narcotráfico la delincuencia organizada te encomiendas con a las autoridades a quien te encomiendas entonces el último recurso es decir diosito no me hagas fuerte no me hagas valiente porque tengo miedo ayuda por un lado el líder nacional del sol azteca jesús zambrano y sus legisladores han dicho que lo viable acá es que permanezca por encima de un proceso electoral los acuerdos que se han tomado dentro del pacto por méxico pero por el otro contradiciéndose a sí mismo como dice jorge enrique pues ya jesús zambrano responsabiliza al presidente peña nieto de lo que pueda pasar por encima julio que es lo que pueda pasar que gane el pri donde ellos este de alguna manera consideran de ellos van a perder donde ellos van a perder o que inclusive el pri recupera algunas plazas que que pues de alguna manera hoy en día están en sus manos pues bueno eso tampoco puede ser responsabilidad propia del presidente yo creo que por eso mismo es que encontró ya jesús zambrano puntual respuesta y el presidente peña ya en una declaración advirtió que no permitirá que ningún funcionario federal interfiera en el proceso electoral a realizarse el próximo domingo 7 julio a fin que los ciudadanos ejerzan de manera libre y espontánea su voto de forma secreta no se permitirá ni tolerará que ningún funcionario federal interceda o tenga injerencia de los procesos electorales y pues bueno esto lo dijo el presidente al término de de un evento en el que participó el día de hoy y garantizó a su vez que las instituciones y autoridades estarán coordinadas para vigilar el buen ambiente de los estados y asegurar que se puede ejercer el voto de manera libre y secreta el domingo 7 julio debe de ser una fiesta democrática en que se demuestre una vez más la madurez y la civilidad política que los mexicanos hemos venido alcanzando y consolidando reiteró que su gobierno trabajará para asegurar la equidad legalidad y transparencia en los comicios del próximo domingo en los 14 estados de la república mexicana y pues bueno con esto de algún modo reitero está mandándole un mensaje de forma contestatoria a ese señalamiento tajante que hizo jesús zambrano no y aquí faltaría para completar don armando faltaría para completar el pronunciamiento de los gobernadores de los 14 gobernadores porque conociendo la tradición la historia de los procesos electorales sobre todo los últimos no no hace falta hacer ninguna especulación seguramente todos los gobernadores todos los gobernadores incluyendo el panista osuna millán ya deben tener lista su estructura para trabajar el día de la elección entonces yo creo que la obligación de los diferentes partidos PRI, PAN, PRD es demandar de los gobernadores un pronunciamiento en ese sentido de que se alejan que ponen distancia de cualquier práctica que vaya a enturbiar o que vaya a manchar el proceso electoral como lo está haciendo el presidente de la república pero no se puede no se puede señalar como culpable de cualquier desgracia o fortuna que suceda en este domingo electoral al presidente Peña Nieto porque la responsabilidad en los 14 estados es de los gobernadores de manera directa y va 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 verá los 14 estados son Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca, Durango, Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua, Tlaxcala, Baja California, Puebla, Tamaulipas, Sinaloa, Coahuila e Hidalgo esos son los 14 estados donde va a haber un proceso electoral el próximo domingo y como dice Gerardo es casi la mitad del del país va en casi la mitad del país va a haber proceso electoral verá pero tienes razón la responsabilidad de las elecciones es en cada uno de los gobernadores de los estados. Pues bueno ya ya se está calentando bastante el país ya ayer hubo un ejecutado un candidato ejecutado en Durango ya hay desaparecido un candidato en municipio Boca del Río en Veracruz entonces de acá al domingo todavía falta esperar ver cómo se va calentando aún más cómo va subiendo de tono esta efervescencia y llega incluso pues a a perjudicar a estos mismos candidatos hasta la integridad misma ¿no? ¿Qué efecto va va a tener todo esto? El único efecto va que va a tener es que la gente se retira de las urnas tenga miedo y la gente se retire de las urnas. Yo quería contarles justamente de este candidato en decía yo de San Dimas un señor Ricardo Reyes Amudio él es del movimiento ciudadano lo que sucede que fue terrible es que habían asesinado a otra persona entonces él fue al velorio a ofrecer pues sus condolencias y de ahí fue él recuperado y muerto posteriormente asesinado asesinato claro bueno fue lo que pasó pero eso es tremendo y el nivel de agresión doña Gloria imagínese si en este caso ya Graco Ramírez siendo gobernador denuncia amenazas por parte del crimen organizado que pueden esperar ya estos aspirantes a ser autoridades vamos ya a nuestro primer corte publicitario y sobre esto ampliaremos una vez regresando usted escucha ya pas a diario la escena global de la información regresamos en unos